Y es que ocho no son suficientes, pero vamos a son suficientes, diríamos por ahí. Pero Pedro, buenos días. Pedro Chávez y también Michelle Cronever, que ella es psicóloga, vamos a abordar este tema, Pedro. Bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Solo vivir el tiempo de vacaciones entre dos familias ya se convierte en pleitazo seguro, Pedro. No debería ser, pero la verdad es que muchas veces ocurre. Pero suele ser, sí. ¿Por qué? Intolerancia, lo número uno, celos, la parte del ego, que es cada vez más fuerte entre los seres humanos. Y los chicos somos bastante fuertes en ese aspecto de nuestra vida y aspectos extremadamente legales también. En este caso empecé a la inversa, por una razón, porque tratan en los seres humanos y en las parejas de resolver el tema del tiempo desde el punto de vista legal, cuando eso no tiene nada de legalidad. Lo que tiene es lo más normal del ser humano, que es repartir su tiempo con su familia. Y ahí es donde empiezan los problemas. A ver, pero cómo, sí, Michelle, ¿cómo llegamos a ese punto de equilibrio, verdad? Como para no poner el peso en ninguna de las partes. Yo creo que lo más importante es tener paciencia. Eso es un proceso. Si queremos lograr que los tuyos, los míos y los nuestros puedan convivir y tengamos un equilibrio, es, como dice Pedro, ponerse de acuerdo sobre todo. Y yo creo que aquí es una cuestión de que, como adultos, no tratemos de hacer justicia, porque eso es lo que pasa. Cuando una pareja se separa y hay resentimiento y entonces vos me hiciste esto, yo trato de, a través justamente del tiempo que comparte la otra persona con los hijos o el dinero, trato de establecer justicia. Y como dice Pedro, eso no puede ser así. Cada quien debería tener por sí solo, sin que interfieran los conflictos, por dinero o porque no se pueden poner de acuerdo el tiempo con cada uno de los hijos. Pero sobre todo, una de las cosas más importantes es preguntarle a esos niños o a esos adolescentes cómo les gustaría compartir, porque muchas veces es una pura peleadera en los adultos y nadie se ha vuelto a ver qué pasó con ellos y qué es lo que ellos quieren. Ahora, hay un tema que es también muy polémico cuando se hace la repartición de la pensión, el dinero entre los hijos actuales y los anteriores. Eso es un pleitazo. Sí, en realidad, otra vez, no debería ser, pero será. O sea, el ser humano, al final de cuentas, en el rompimiento de las relaciones, no priva ni el amor, ni la compasión, ni los años que han compartido y mucho menos se acuerdan de los hijos. Lo que más interesa son los bienes materiales y el dinero. Y en esa repartición del dinero, creo que hay que tener claro dos cosas. En primer lugar, hay que ser responsable. La primera pareja, cuando tiene un hijo, dos hijos o los hijos que tengan, tienen que ser responsables y van a tener algo más. Cuando hay un rompimiento, parece ser que se olvidan de la existencia que son seres humanos que tienen ahí. Y como lo he dicho en otras oportunidades, uno no debe comprometerse más allá de donde alcanza mi mano. Si yo no puedo cumplir con dos hijos que tengo en un primer matrimonio, ¿cómo me voy a casar y tener dos o tres más? O sea, ahí hay una situación totalmente irresponsable de la persona. Y también viene la otra parte. Bueno, la compañera o el compañero, que es el que viene a integrar ese nuevo núcleo, tiene que tener claro qué es lo que va a vivir, cómo se va a realizar, y no una vez que ya contrae el matrimonio o comparte con esas personas, cuando comienza a decir, no, pero que tienes que darme esto, es que no puede ser esta situación de esta forma. Ahí tiene que privar un principio de igualdad. También tiene que privar el principio de qué. Primero en tiempo, primero en derecho. Los primeros hijos, la primera pareja, con una primera pensión, tiene una prioridad con respecto a una segunda o una tercera, porque ya adquirieron una serie de derechos. Sí, perdón, Patria. Aquí yo creo que uno de los problemas es que entra el juego de poderes. Entonces, yo necesito vengarme porque siento que me están quitando. Y yo creo que cada quien debería ubicarse de una manera muy clara cuál es su lugar. Nadie puede venir ni a sustituir ni a pasarle por encima. Si ya hay una personita previamente o hay una esposa o había un hogar previo y luego viene otra persona y forma una nueva familia, tiene que tal vez ser honesto, porque muchas veces eso es lo que pasa. Cuando vienen a formar la nueva pareja, no dicen realmente cuál es su situación real. Y entonces se están generando expectativas sobre la nueva pareja. Y cuando, claro, ya empieza la cotidianeidad y la convivencia, ya me doy cuenta que el presupuesto no era tan amplio como parecía cuando íbamos de citas. Entonces, yo creo que es sobre todo la honestidad y tener muy claro el rol de cada quien. No es ni sustituir a la exesposa, no es ni sustituir a la mamá de los chiquitos que estaban del matrimonio o de la relación previa. Ahí es un adulto que se incluye en una dinámica familiar. Y hay que sobre todo primero ser observador, ver cómo se mueven las piezas para determinar cuál va a ser mi rol ahí. Y sobre todo, tiene que ser un rol muy amoroso. Porque si uno entra con los tacos de frente tratando de mandar y de establecer nuevos límites, las cosas no van a funcionar. Ahí estamos, como dice Pedro, no hablando de leyes, sino estamos hablando de seres humanos que vienen de una situación tal vez muy reciente o tal vez ya de mucho tiempo, pero que no deja de ser dolorosa. Una de las cosas que yo veo en consulta, porque esto es uno de los casos más comunes, qué hacer con los hijos, cómo manejarlo cuando nos separamos y ahora viene la nueva pareja, es de lo más común. Yo creo que uno tiene que pensar y sobre todo ver qué es lo que sucede con ese niño o con esa niña. Ellos resienten muchísimo cuando sin decirles nada, sin previo aviso, de un momento, ahora viene una persona y ahora somos una familia. Uno tiene que hablar, y le dice, hay que tener paciencia, es despacito, no puede ser rápido. Ahora, en cuestión de leyes, porque la verdad es que cuando uno forma un nuevo vínculo, y de repente él tiene hijos, pero en este nuevo vínculo construí casa, compramos carros. ¿Cómo hago? ¿Esos muchachos van a tener algún derecho sobre esto que estoy formando nuevo? En principio sí, vamos. El nuevo hogar que se genera, genera derechos hacia la nueva pareja, pero con respecto a los hijos, el patrimonio es común. En caso de un fallecimiento, la herencia latente, que es esa herencia que está ahí, se divide entre todos los hijos. No discrimina la ley entre si era el primer matrimonio o era el segundo, no. Hay una serie de bienes, y ahí viene otro tema importante, y es que las partes deben generar sus respectivos testamentos para dejar definido cómo quiero en caso de una situación de fallecimiento que ocurra, a quién se le debe dar, en qué condiciones. Y ahí la primera recomendación que le damos a las partes es, mire, haga justicia. Los hijos no son solo los últimos que tienen el primer matrimonio. No, es que yo les di mucho. Ese es parte de un criterio. Entonces, uno, tratando de equilibrar, le dice, bueno, ¿qué fue lo que ya les dio? ¿Qué es lo que les está dando? ¿Y qué es lo que les podría dar? Piensen que no es que se están muriendo en este momento. Dentro de 20 años ya sus nuevos hijos que tienen ya han acabado la carrera. Los otros también la acabaron. Entonces, ¿cómo va a mantener esa situación? Divídalo. Deje una parte para lo que es la educación, otra parte para lo que es alimentación, y si queda algo, dividelo en partes iguales. O si tiene cinco hijos, que todos son suyos. Es que justo ahí, Michelle, Pedro, también, cuando se forma la nueva pareja, la ex o el ex, empiezan con un conflicto porque dicen le está poniendo más atención, está dándole más a su matrimonio actual, a sus hijos actuales. Vamos a hablar de paciencia, pero cómo hace uno para... Yo creo que es una cuestión de que la persona que está, sobre todo el hombre o la mujer, que es la que está formando la nueva familia, sea suficientemente consciente de decir yo estoy siendo, como dice Pedro, justo. El criterio o la forma en la que puede valorar la otra persona puede estar influenciada por enojo, por resentimiento. Lo ideal sería buscar apoyo psicológico. Yo creo que cuando esta situación se da, uno debería tratar de sentarse con todas las partes y armonizar. Los hijos necesitan del tiempo a solas con sus padres, independientemente de que haya una nueva pareja o no, que es uno de los errores graves que se cometen. Vamos todos siempre a todo lado. Eso no es necesario. A veces se necesita un ratito en las parejas que no tienen esta situación que hablamos o en las que la tienen. Y por ahí va a empezar el hecho de que el niño o la niña no se sienta, o adolescente sobre todo, que es ahí ya cuando más resienten. Mira, mi papá o mi mamá ya nunca está conmigo. Y eso sucede mucho porque la persona siente que tiene que complacer demasiado a la nueva pareja. Y eso no es necesario. Habrá un tiempo de pareja, habrá un tiempo de familia y habrá un tiempo para los hijos. Y respetar eso. Pero ahí hay un tema además estrictamente legal, y es que la primera pareja sí tiene derecho a seguir manteniendo las condiciones de estatus que tenía al momento del divorcio. Entonces, si todos los años se cambiaba el auto, usted tiene que darle el cambio al auto. Si usted vivía en un barrio de cierto nivel económico, de clase media alta o alta, usted no lo puede mandar a vivir a uno de media baja o baja. Si el ingreso daba para hacer un viaje al año... Pero entonces, ¿ahí tiene que salir a trabajar la esposa si no trabajara para poder seguir manteniendo ese estatus? ¿O solamente el hombre es el responsable, el proveedor? Yo no voy a decir el hombre o la mujer. El cónyuge que tenga la mayor capacidad, porque ahora no solo es el hombre, tiene que darle al que no la tiene. De verdad, sí. Es un principio de igualdad que se está dando. Ok, aquí empiezan las inquietudes y las consultas, y una amiga nuestra, televidente, dice, Bueno, yo estoy en un nuevo vínculo, tengo hijos adolescentes, pero mi pareja le sigue dando dinero a sus hijos que son ya mayores de edad, que ni ocupan ese dinero, y entonces eso le quita la posibilidad a los míos. Bueno, ahí vamos otra vez. Equilibrio. El padre tiene que tener la capacidad de decir, ya mis hijos no lo necesitan, y estos otros sí lo necesitan. Entonces, dárselo. Pero legalmente no hay nada que hacer. No, legalmente. Si están los niños, los mayores de edad, todavía estudiando, hasta los 25 años, tienen derecho. Después de los 25 no tienen derecho. Entonces, ahí sería la nueva integrante de esta unión familiar, de este nuevo núcleo familiar, que tendría que venir a solicitarle al juez que en un momento determinado le dé. Yo le diría, esa relación no sirve para nada. Pero es que ahí no va. ¿Cómo? Ya no va. Porque si no pueden hablar, si no pueden conciliar, tenemos que ir a un tercero, que sea un juez, para que legalmente me defina una situación de pareja, esas relaciones se sostienen solo por una ley. Y así la relación de familia no va a funcionar. Sí, hay que conciliar. Y hay que tener cuidado de no transmitir afecto solo a través del dinero. Que eso es una de las cosas que sucede muchísimo cuando está... Al que le doy, lo quiero más. Exactamente. Es más, hay una televidente que nos está diciendo que básicamente la pensión, digamos, que le daba a sus hijos o a las anteriores, ¿verdad? El matrimonio anterior es muy alta y que a ella no le alcanza para nada ahora con la relación con este señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno para de verdad encontrar...? Es que sí, no se puede pensar solamente en dinero. Es un tema de tiempo. Sí, qué difícil. Volvemos al tema que yo digo, hasta donde se alcance su mano, comprometase. No se case con una segunda esposa o un tercer matrimonio si no lo puede mantener. Ahí en eso tenemos que ser realistas. Si yo no tengo la capacidad económica para mantener dos, no puedo tener dos. Ahora, pero si viene la debacle económica y el señor tiene menos ingresos, ¿está obligado? O la señora tiene menos ingresos, ¿estaría obligado? Esa condición es diferente. Ah, ok. Porque la situación está cada vez más complicada también. Usted le dice al juez, señor juez, yo no puedo pagar esto. Tengo esta familia, tengo estos son mis ingresos. El porcentaje que le daba de mis ingresos a la primera familia, ese era, un ejemplo, el 42%. Y con el restante que me queda a mí en este momento, no me alcanza ese 58%, no me permite subsistir a mi nueva familia, subsistir en mi vida y además cubrir, por ejemplo, la hipoteca de la casa. Entonces, el juez de Cuba. Pero esa es una condición diferente, muy diferente. Esto que dice Pedro es importantísimo y es una de las figuras que más se ve cuando es el cónyugo de mayor ingreso, tiene que salir, por ejemplo, de la relación de pareja. Una de las cosas que se cree que es entonces ya no puede tener vida. Todos sus ingresos tienen que estar dedicados a su familia o a su ex esposa, porque ahí sí sería ex esposa. Yo creo que sería lo ideal que como personas adultas se sienten y realmente vean, bueno, sí, esto es lo que necesitamos, estas son las necesidades de los hijos, estas son las necesidades de la casa. Y yo no voy a tratar de castigarte a través del dinero, porque también eso se convierte como en un arma. Es muy fácil manipular también a través del dinero, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, lo ideal sería, bueno, yo creo que al principio sería como Pedro dice, no, si no asume una responsabilidad, si de por sí no puede con una primera. Pero eso no es la realidad. Michelle, pero vos hablabas de paciencia, y para ir finalizando, el tema de los hijos que pasan de familia en familia, porque al final es eso, hay como confusión, ¿verdad? Y se genera una inestabilidad, ¿verdad? Entre los hijos de un matrimonio y los de otro. Bueno, les cuento, vean este caso. A veces hay pleito de guerra, ¿verdad? Una pareja que tienen una niña, este es un caso que tengo, una pareja que tiene una niña, él tiene un matrimonio con ocho y ella tiene un niño. ¿Ocho hijos? Ocho hijos, él tiene ocho hijos con su esposa, esta es una relación fuera del matrimonio, tienen una niña pequeñita y ella tiene otro hijo. Entonces, imaginémonos el conflicto que se le genera a esa niña, sin pensar en los demás. Aquí y ocho por allá. Exacto. Nadie nunca le dijo nada. Yo lo que les pido como padres es, cuéntenle a sus hijos lo que está sucediendo. No hay error más grande que pensar que porque son adolescentes o porque son niños no se dan cuenta. Y tapando con cositas materiales van a estar felices. Eso no es así. Háblenles, cuéntenles. Si el enredo ya está hecho, porque es responsabilidad de los adultos, ahora explíqueles. Ahora, Michelle, que aumentas esto, hay otra amiga que nos escribe también y dice, bueno, yo tengo dos hijos con mi pareja y resulta que él tuvo un hijo o una hija por fuera, digamos. Y que de repente hoy dice, bueno, traigámonos a vivir con mis dos chiquitos para que verdaderamente viva una vida familiar. Híjole, te puedes imaginar la posición de la actual pareja, los hijos. ¿Cuál sería tu opinión? Yo creo que tiene que preguntarle a ella. En ese caso, pero prevalece el bienestar de los niños. Ahí sí yo creo que tenemos que... Pero también se le están quitando a la mamá. Y ahora hay que ver... Bueno, habría que ver por qué. Es que si así, habría que ver cuál es la idea. Y es, prevalece el derecho de los niños, sí, pero de dos contra uno o uno contra dos. Porque eso se valora también al momento de tomar una decisión. O sea, vamos a incomodar a dos por satisfacer a uno. ¿Hasta dónde equilibramos ese proceso? Lo normal. Tiene que haber mucha buena voluntad para estar bien. Es un proceso paulatino. Usted no lo puede hacer de una sola vez. O sea, a partir del próximo lunes viene una nueva hermanita. No, no. Esa nueva hermanita se va a integrar en un proceso de seis meses, un año, hasta tres años o más, si sea necesario. Porque la actitud con la cual se recibe de la otra parte, hay que respetarle los derechos que tienen esos niños o esos adolescentes de ese nuevo primer hogar. Esa es la primera situación. El impacto en las emociones no funciona. Necesitamos despacito, exacto, poquito a poco. A mí me gustó eso, hasta donde llegue el brazo. Hasta donde llegue. Bueno, habría que pensar mucho. Bueno, es que es responsabilidad. Todo en la vida tiene sus consecuencias y hay que asumir y apechugar. Y por eso, ahí la prisión por me pago de la prisión. O sea, dicen, pero ¿cómo hago si no puedo ir a trabajar? ¿Cómo voy a pagar? Bueno, si es responsable, cumpla, para que pueda usted ir a trabajar. Y ver la serie de ocho son suficientes. ¿Quién es el papá? Exactamente, porque ahí... Ya ocho no hay en esta época, yo no sé cómo, pero bueno, mi ché. Pero así a perder los años. No, no, no. Sí, a perder los años. Ay, qué horror. No deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. El sol volverá a brillar en su vida. Y recuerda, soy tu psicóloga Michelle Krohner.